El director de Sidiapas, Martín Calderón, comenta cómo están trabajando los pozos y las problemáticas que se han presentado, ya que se han logrado solucionar de la mejor manera los problemas que se presentan en el municipio de Guadalupe, Victoria. Bueno, ahorita todo lo que es nuestra infraestructura en pozos para agua potable, están trabajando normal, ¿verdad? Están trabajando también a marchas forzadas derivadas de la temporada de estiaje que estamos viviendo. Comentarle aparte que ya afortunadamente el tiempo está por ahí cambiando, tenemos por ahí ya que se están presentando las primeras nublazones, las primeras llovinas, pero también con ello nos trae por ahí algunos problemas derivados de las centellas, de los rayos que caen por ahí, que en ocasiones nos dejan fuera de servicio la energía eléctrica y por ende los pozos también nos fallan. En caso concreto, el martes, por ejemplo, tuvimos una falla eléctrica que nos dejó todo el día sin funcionar un pozo, lo que nos ocasionó un desabasto en parte del hormiguero y lo que es barrio La Noria y La Hacienda. Afortunadamente ya se corrigió, te comento también que el día de ayer por la noche, por la tarde después de las llovinas que se presentaron y la tormenta eléctrica, tuvimos también una falla en el pozo 6 que surte parte de los terrenos, también por ahí tuvimos desabasto de agua potable, afortunadamente ya lo corregimos también, pero son situaciones que se nos salen fuera de nuestro control, son cuestiones naturales y por ende se nos quedan fuera del alcance de nuestras manos. Sin embargo, tratamos de hacer todo lo humanamente posible para nosotros tratar de dar el servicio lo mejor que podamos. ¡Gracias!